What the fuck on the night my friends, how are you guys here at the moment of night Estamos aquí en Counter Strike 2x2 En Nova 3 A puntito de subir a Nova 4 yo creo, si ganamos esta partida Me da a mi que subimos a Nova 4 Estamos con un Giri otra vez, vale Very good shooting Nice shooting Joder Claro que no estoy metiendo tu Wow parejo que ha haken eh Nice hack Subscribe on me at Youtube and Twitch You will be there Nada que por eso lo voy a subir Es que hay algunas que no se si voy a subir Pero he grabado un montón Y toda ganada Menos una que la empate No me conoce ni Peter Pero bueno Ya me va a vacilar No No se va a dejar Ok Privet Ya es nadie ruski No ya ni ruski Ya es panski Maya lubov Por aquí mejor Que esto está perdido Esta ronda Vale 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 Vamos a comprar escopitillas Estas Vamos a reventarlo No nos preocupes Ante Ante El deleteo Troleo The night A ver si este chaval deja de bloquearme Como un subnormal ¡Hostia! Uy, que casi se me atrasaltando Ojito, como le va a este La configuración, tú Es muy importante, tío Yo sé que al principio cuando juegas al contestar es difícil Entre otras cosas porque no tienes todo mal configurado Y una configuración buena A una configuración mala cambia totalmente Es decir, la sensibilidad, pillar tu sensibilidad Que te va a enviar los FPS Y todo el rollo No te va a tirones como a este, le va a tirones ¿Por qué? Porque tiene la sensibilidad súper Súper alta, yo creo Yo creo que está siguiendo por la parte Venga, vamos a intentar jugar en serio Vamos a hacer una eco Puedo comprar una jao, yo creo No te preocupes, mi amigo Yo voy a llevar esto, no te preocupes Si perdemos esto, vamos a hacer eco Ok No vamos a parar, el futuro es nuestro Akira a la vista No? No cabe Entraigo Davi Jwl No No ¿Por qué? Lo Quién va a hacer Unja Bueno, vamos a coger la M4 Y ya está, ya empezamos a ganar rondas, espero Vamos a pillar un chalequito ¿Dónde están? Vamos a ir por aquí casi Gracias, mi amigo ¡Good job! A ver si está más chulo Está simpático ese graffiti Bro, bro What the fuck Me encanta conseguirlo Cuando no he comprendido lo que les pasa They shall regret this day Throwing a flashbang Molotov out Flashbang out Ahí, hombre Mejor el doble zoom Mejor el doble zoom Mejor el doble zoom Malísimo, bro Hay que Hay que Hay que Hay que Ahora verá cuando vea el AK Cuando vea el AK me decís ¡Oh, qué jaca más guapa! Throwing a flashbang Throwing a flashbang Oh, no Grabate Flashbang out No lo he visto porque no ha muerto No lo he visto porque no ha muerto Pero, macho ¿Te gusta mi AK? Dímelo, dímelo Tío, me gusta abrir cosas Gracias Where te veo Un sombrerillo Detiene Flashbang Me ha liado, me ha liado 4-4, uff, no es un buen resultado Las cosas como son No es un buen resultado Pero bueno, ahora intentaremos pararle Si, si, a 12 vidas Y se ríe el tonto Tiene que comprar un molotov Pero bueno Bueno, me ha sorprendido Oh, que mal lo he hecho He's low, he's low He's very low I think he's going outside, outside To your left, behind you Behind you, dude You have to put down your sensibility You got too much You got too much Bajo, en serio Que se me va la partida O sea, en serio No estoy jugando en broma Very low No, he's not low Pfff, la sensibilidad que tiene Tú, la tiene altísima No da ni una bala No da ni una bala No te lo pierdas el guiri Ha tirado a uno sin querer, yo creo Bueno, bueno, voy a concentrar que he perdido la partida Tengo que ganar esta partida, tío, que no quiero perder Si gano esta, subo yo creo Me están dando los putos paquetes de mierda estos A sorprender Que mal, tío, que mal Ganan ya ellos, o sea, ganan o empatan Me he venido arriba, tío, me he venido arriba Con la puta Que tenga que subir esta mierda, tío, aunque pierda A ver, mira Venga, vamos a meter empatada, vamos a meter empatada Yo creo que si empato lo mismo gano también Estoy solo, tengo un juego más atrasado Deploying flashback Grenade out Yo creo que ya está, vale No Seguid ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! ¡Lol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!